En ese cuadro de boxeo sin terminades En esta tienda de seres humanos desechables En el resumen de arquetipos conjugados En los tiempos duros explotando en todos lados A veces siento que se cae esa coraza Que me mantiene seguro de moverme en todos lados Y entonces pienso que he corrido con algo de suerte En estas páginas dibujadas por la muerte Yo pienso que has corrido con algo de suerte En estas páginas dibujadas por la muerte En estas páginas dibujadas por la muerte En este cuadro de boxeos interminables En esta tienda de seres humanos desechables En el resumen de arquetipos conjugados En los tiempos duros explotando en todos lados A veces siento que se cae esa coraza Que me mantiene seguro de moverme en todos lados En estos tiempos duros explotando en todos lados Y entonces pienso que he corrido con algo de suerte En estas páginas dibujadas por la muerte Yo pienso que has corrido con algo de suerte En estas páginas dibujadas por la muerte Yo pienso que has corrido con algo de suerte En estas páginas dibujadas por la muerte Yo pienso que has corrido con algo de suerte Yo creo que hemos corrido con algo de suerte En estas páginas dibujadas por la muerte En estas páginas dibujadas por la muerte